...un momento económico malo y tiene su coche pagado. ¿Sabía que puede empeñar su vehículo para obtener dinero rápido? Pues esta opción, que no la conocíamos, no sólo ahora está siendo mucho más conocida, sino que crece y cada vez más. ¿Por qué? Porque le permite obtener hasta el 85% del valor de la tasación de su coche. Claro, la pregunta hoy es cómo podemos hacerlo, qué características tiene que tener nuestro coche... En fin, Cris, quizás con lo que tú vas a contar, algunas familias que tienen apuros, pero tienen su coche, pueden ver una solución. Cuéntanos. Es una manera, sin duda, de obtener dinero rápidamente. Muy buenos días a todos, de obtener dinero con la idea de empeñar nuestro vehículo y quizá en un tiempo poder recuperarlo. ¿Queréis conocer de cerca cómo podemos utilizar este método del empeño de vehículos? Pues vamos a preguntarle directamente a Carlos Jiménez de Flexicar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decimos que con los años, con esta crisis que estamos padeciendo y con la dificultad que tenemos de acudir a los bancos y obtener liquidez, de obtener dinero, es sin duda una manera que además está teniendo cada vez más adeptos, esto del empeño de vehículos. ¿Qué características tiene que tener el vehículo para poder dejarlo en préstamo? A nosotros nos gusta llamarlo venta conexión a recompra. Características ninguna, simplemente que tenga menos de 10 años y que esté en buenas condiciones. El cliente lo puede recuperar cuando él quiera, cuando se pacte. Un mes, dos meses, tres meses. Y es imprescindible realizar una tasación, la realizáis vosotros mismos, Carlos. En esa tasación, ¿qué es lo que valoráis? ¿El importe que podría alcanzar ese vehículo? Lo más importante es verificar que el coche pertenece a ese propietario, que no es robado, que no tiene reservas de dominio, que está totalmente pagado, que está en perfectas condiciones. Una vez que se ha comprobado todo esto con tráfico, con informe de tráfico, se pasa a hacer una valoración del coche y llega a un acuerdo con el cliente en tiempo, en precio, en todas las condiciones. Hasta el 85% de este precio de tasación puede obtener el cliente. Yo no sé si este importe se da al propietario del vehículo de manera inmediata o hay que esperar un tiempo. En el acto y en metálico. Siempre es en el acto y en metálico. Y si el cliente quisiera recuperar el vehículo, ¿cómo podría hacerlo, Carlos? Nos devuelve el dinero, le devolvemos el coche. Se pasan los gastos de estancia y seguro y demás, se cobra una pequeña comisión, el coche es suyo otra vez. Depende, claro, hasta de cada caso. Decimos que vosotros habéis notado, Carlos, un aumento de personas que utilizan este método de empeño de vehículos y nos llama la atención incluso vehículos de alta gama, como este que estamos viendo ahora mismo, que puede alcanzar hasta los 150.000 euros en el mercado. Sí, nosotros no tenemos tope de vehículos ni de tasación y cada vez hay más empresas que no están en sus coches, particulares y empresas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente fuera del sistema bancario, que vas a pedir un crédito al banco y no te lo dan, o empresas que piden una policía no se la dan, entonces necesitan pagar sus nóminas, liquidez, los problemas cotidianos de hoy en día en España. ¿Es necesario que el propietario del vehículo se acerque hasta una de vuestras oficinas repartidas por toda España a tasar el vehículo o directamente vosotros os acercáis al punto y enviáis el dinero correspondiente a cualquier domicilio? Lo óptimo es que vengan. Tenemos oficinas en varios puntos en España, en Málaga, en Murcia, en muchos sitios, pero podemos acercarnos in situ a cualquier punto de España por el vehículo, no importa el lugar. Vemos vehículos de todo tipo, bueno, desde este de 150.000 euros, pero sí que vemos que de media suelen ser vehículos de alta gama. ¿Es quizá el perfil que más se acoge a este método de empeño de coches? Sobre todo empresas, sí. Empresas de coches directivos y cosas de estas, y también particulares. No tenemos un perfil de gente. El target va desde un estudiante, una de casa, un empresario, todo. Todo el mundo. Otro método que también barajáis en vuestra empresa, además del empeño de vehículos, es la compra-venta de vehículos de segunda mano con muchas particularidades y ventajas, sobre todo de cara a los propietarios de estos coches. Cuéntanos un poco la particularidad de vuestra empresa. Claro, somos los únicos que hacemos lo siguiente. Nosotros recibimos el coche, le damos un importe en el acto por el coche, se pone a la venta con el precio que se ha pactado, y esto está encaminado a que el cliente reciba el máximo dinero de la tasación del vehículo porque se va a vender por el precio que él pacte. De esta forma, nosotros nos garantizamos que el cliente va a estar satisfecho con el dinero que él recibe, y nosotros cobramos una pequeña comisión al final y hacemos garantía y transferencia. Con lo cual, está vendiendo casi el coche gratis. Y además, sin los inconvenientes de tener que atender el teléfono y enseñar el vehículo a distintas personas. Y la posventa, la garantía, la damos nosotros, estamos olvidados a dar un año, como es normal, y el cliente se olvida de papeleos, de reclamaciones y de todo. Entonces, es un método que nos funciona muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Ya lo ven distintas opciones para obtener dinero. Bien con la venta de su vehículo, como nos decía, ahorrándonos esas dificultades y con todas las garantías, o bien con este método con el que empezamos esta conexión con el empeño de vehículos. Una manera de obtener liquidez, de obtener dinero rápidamente, dejando nuestro coche en prenda. Sobre todo porque hay muchos bancos que hay gente que pide un crédito y le dicen que no. Es una muy buena opción, Cristina, y lo dejamos para quien le sirva.